Increíble, increíble, la cantidad de gente, la calidez de la gente, hermoso todo, la verdad la pasé muy bien. ¿Dónde estás viniendo? ¿De Uruguay? ¿De Montevideo? Vengo de un evento en Tucumán y bueno, ahora Chaco. Había venido en 2019 y bueno, tuve la suerte de que me convocaron de nuevo para este año. Después de la pandemia, este tipo de eventos vuelven a ser otra vez de gran calidad. Sí, sí, re contento, paró todo en la pandemia y ahora como que surgió todo con más gente, con más fuerza, con más ganas, está muy bueno. Muy buena, muy buena onda de la gente, muchísimas fotos, muy cálidos todos, muy respetuosos también que es importante. Contame cómo es también hacer todo este, encarnar un personaje, lo que es la previa, lo que es el maquillaje, armar todo, hasta los ojos tenés que... ¿Cómo es esto? Agotador. Pero bueno, demora un tiempo, es un arte esto del cosplay. Yo tardé aproximadamente, en este traje tardé una hora y media en cambiarme más o menos, entre taparme las cejas, pintarlas, los lentes de contacto, maquillaje, arreglar un poco la peluca para ponérmela, ponerme todo el traje, lleva tiempo. Bueno, pero es un amor también, ¿no? Esto también es una pasión. Sí, 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 tal cual. Yo hago esto hace muchísimos años, es la primera vez que vengo acá de asistencia. Es mi trabajo también, yo también confecciono trajes para otras personas, armo pelucas, armas, de todo hago, básicamente. ¿Pitamos a todos que vengan a la cómica acá en el Gala Convención? Sí, 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 están todos más que invitados, el día de mañana también vamos a estar, mañana voy a estar de Tanjiro, y bueno, si quieren me pueden encontrar en mis redes como Ariel Cosplay, un gusto estar acá con ustedes. Nosotros somos una humilde tienda que a poco estamos comenzando. Surgió todo también con el tema del stand, porque mi esposa también hace muchos cosplay y disfraces, y la invitan de varias provincias, la invitaron desde Santa Fe, Misiones, Buenos Aires, y muchas partes de la Argentina, y uno de ellos le dijeron, vení, proponé stand. Empezamos a generar la idea de qué puede ser el stand, empezamos a hacer cosas en 3D, después se incorporó en látex, conseguí los trajes de Spiderman, y todo eso, vender props de cosplay, o cosplay directamente que vimos que ningún stand tenía, así que buscamos un nicho en donde no había. Y de ahí fuimos creciendo, y gracias a Dios nos fue bien, y pudimos tener varios trajes. Bueno, contame dónde están ubicados en Corrientes y sus redes sociales. En Corrientes todavía no tenemos un local físico, nos manejamos en poner stand en eventos, en las redes sociales nos manejamos con la de mi esposa, que es Mocha Cosplay, y con su store, que es su tienda, que se llama Mocha Stories, y aún bajo 03. Yo me llamo Jaecho, soy coreano latino de Paraguay, desde la ciudad de Asunción. Bueno, contame tu carrera, cómo cantaste, cómo inició. Bueno, mi carrera como cantante empezó aproximadamente hace dos años, lanzando temas propios, pero anteriormente me gustaba mucho cantar, ejecuto instrumentos como la batería, guitarra, el piano, después fui haciendo la producción musical, y ahora estamos a full también con el performance del baile, porque a los del K-pop les gusta mucho bailar, eso es lo que les atrae más. Entonces, estamos tratando de hacer música para inspirarnos y motivar también a otros artistas. Bueno, ya te contame tus redes sociales, en YouTube, tú, el TikTok. Estoy en las redes sociales, como en Instagram, en TikTok, arroba JaechoOficial, o también pueden poner solamente Jaecho, que sería J-A-E-C-H-O. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien. ¿Cómo estuvo esta cómbi? Me encantó, yo soy de Misiones, así que son eventos más grandes que los de mi provincia, así que me encantan. Bueno, mucha gente que viene a sacarse fotos, viene a tener su foto con tu personaje. Ajá, es este personaje supersónico, reina de corazones, es la mascota de una empresa.